Frena de eso, noticias. El día de hoy se está haciendo una acción de protesta en el área de la aeropuerto internacional de Tucumán debido a que hasta el momento en la mesa de negociación los miembros de Copa no han presentado las cláusulas económicas. Estamos exigiendo que la presenten. Hasta el momento faltan 21 cláusulas por firmar y no han presentado ninguna económica. El señor Mota hasta el momento se encuentra ya, como todos sabemos, en China buscando más inversiones para su empresa y nosotros acá exigiendo salarios. ¡Aumento para los trabajadores de Copa! ¡Aumento para los trabajadores de Copa! ¡Aumento! ¡Aumento para los trabajadores de Copa! ¡Aumento! ¡Vamos compañeros, vamos a ver! Si bien es cierto y se ha demostrado una vez más el movimiento popular, el movimiento clasista combativo a nivel nacional, ningún medio de comunicación lo quiere cubrir. Ningún medio lo quiere cubrir porque le bajan línea a los empresarios. En este caso, nosotros la lucha de los trabajadores de Copa exigiendo la reivindicación de un salario digno, ya que en tiempos anteriores se negociaba bonos, salarios, bonos, salarios. Por eso, estamos marcando la diferencia, cuatro años de salario, ya que COP se bosa trimestralmente los 30 millones de ganancias. Es por ello que estamos aquí, pero ningún medio de comunicación se hace presente. Todos sabemos por qué. Porque el cerco mediático que nos hacen a nosotros los trabajadores, porque los dueños que tienen acciones en Copa, o que son dueños de las empresas, a como son dueños de Metrobús y otras empresas, le bajan esa línea. Los trabajadores lo han marcado aquí una vez más en este mitin, que de no haber acuerdo, el día 22 en la mesa de negociación, el día 23 de noviembre, los trabajadores van a hacer la huelga. Los trabajadores no quieren que el Ministerio de Trabajo meta su mano peluda imponiendo un arbitraje. Si en el año 2012, 16 de abril, los trabajadores hicieron una paralización de hechos, asumiendo la responsabilidad de la violación a la ley, ahora con todo el marco legal vamos a la huelga de hechos. Con arbitraje o sin arbitraje vamos a hacer la huelga. Es el mejor derecho, es la mejor herramienta que tienen los trabajadores para la reivindicación de la lucha. Es la mejor herramienta para exigir mejor derecho laboral, mejores conflictos laborales, que se respete el convenio 87 y 98 de la OIT y que se respete el convenio 69 de la Constitución Política. Reynadeso Noticias.